¡Hola Capricornio! Hoy es viernes 5 de octubre de 2018 y la energía que procede de los tránsitos planetarios te coloca en una posición cargada de buenas energías y muchas oportunidades. Así que relájate en casa en este fin de semana, por ejemplo con un baño con sales o con alguna forma en la que tengas para descansar la mente. Te lo has ganado a pulso y además has trabajado duro para ello. Estás a punto de recibir buenas noticias de un empleo que hace tiempo que estás buscando o una mejora notable en el trabajo que desempeñas ahora. Además estás en un tono intuitivo con muchísima chispa y debes aprovecharla. Además es un día ideal para salir de casa esta noche, tentar al azar, realizar contactos telefónicos y comunicarte con personas que pueden cooperar contigo en el desarrollo de proyectos económicos. Vamos ahora con los detalles del amor, las salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el área de la salud, la buena onda energética en este ciclo planetario te ayudará considerablemente a salir de un problema infeccioso o alguna dolencia que te haya afectado últimamente. Estás en un proceso de restablecimiento y de revitalización, así que aprovechalo al máximo en este día. Haz cosas que te gusten y que sean saludables, sean del tipo que sean. En el área del trabajo, si te encuentras en medio de una demora relacionada con un asunto laboral, trata de mantenerte con las líneas abiertas de comunicación, o sea, no cierres ninguna oportunidad ni ninguna vía. También no te encierres en tu mundo de ideas. Podrás salir viendo una entrevista laboral muy importante si tienes algo pendiente, así que confía más en ti. En el área económica, si sucede algo sorpresivo, no hagas nada precipitado, ni cometas ninguna acción impulsiva que pueda echar a perder la posibilidad de firmar algún negocio o contrato importante, sobre todo si es uno en el que haya dinero de por medio. Aplica tu experiencia capricorniana y tendrás el éxito esperado. En cuanto al área del amor, sazona tan importantísima, debido a las acciones astrales, estás en un tono revuelto y algo alborotado, lo cual podría causarte dificultades con tu pareja si es celosa o celoso. No te impacientes capricornio, pues poco a poco recuperarás tu equilibrio amoroso perdido. Si tu pareja es celosa, intenta implicarte un poco más en la forma en la que desenvuelvas tu relación. Es cuestión de darle confianza. Si estás soltero o soltera, iniciarás un periodo muy activo socialmente hablando en el que tendrás múltiples oportunidades de conocer a quien realmente merece la pena y sobre todo que te dará muy buena impresión, muy buena perspectiva. En cuanto a tu energía, hoy tu energía es moderada y un capricornio o capricorniana con la energía moderada es algo fabuloso porque como eres un signo muy mental, esta moderación te da un toque muy interesante. La situación positiva que tienes que potenciar es la percepción que te ayuda a descubrir el mensaje oculto detrás de gestos y palabras. Como eres un signo muy estratega, enseguida captas lo que las demás personas quieren decirte. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar o influir por las apariencias y cuidado también con las dudas o las indecisiones en los momentos más importantes en los que se requiera mayor seriedad. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes una afinidad fabulosa con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes establecimiento de metas y muy buena consecución de las mismas, o sea, lo que emprendas hoy con alguien del signo de Virgo se llevará a cabo fácilmente. En segundo lugar, con el signo de Tauro tienes la capacidad de desenvolverte de forma muy dinámica, de forma muy positiva. Y en tercer lugar, con Acuario tienes sentido del humor y muy buenas perspectivas de futuro. También todo lo que inicies con Acuario hoy será fabuloso. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a mejorar en tus situaciones diarias con mis oraciones personales que hago con todo mi corazón para ti para que tengas un extra de energía fabuloso. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. Disfruta de tu excelente día, Capricornio. ¡Hasta mañana!